Eran otros tiempos En tu caso ¿Sabes? Yo mal nunca lo vi, la verdad Vale Aprovecharon un potencial que tenían y dijeron, pues, pa'lante En fin, el cabuflar está bueno ¿Qué es eso? Resumen de todo el juego El lore entero Se basa en que Lara está buena ¿Te imaginas ahora de repente? Último juego Un juego Yana siempre es todo enamorado de Lara Pero nadie está preparado para esa conversación Nada más en yo Eres... Buah, es que eres alguien súper especial Por eso eres mi mejor amigo Uff Uff Impresionante Un agujero que nadie ha visto nunca Nunca Jacob, estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Yo me pregunto ¿Qué? Vicente, no ha bajado desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario ¿Y el parte del observatorio? Bueno No construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitteth Ahora sí Bueno Eh... Así que Yona es Es Kittah Uno de los personajes más flintoneados De todos los juegos De todos los tipos de juegos Uff Sí, porque en un chartet al final Termina pasando lo inevitable Sí Y realmente en un chartet se sabe que Al final se hace un rollo Tras cada vez Bueno Cuando... Cuando te juegas el uno y el dos No... No lo tienes tú tan claro, eh Pero sabes que ese con... Se... Se... Ahora cuando pasa... Cuando pasa el tres Cuando pasa el tres Ya sí Pero... Pero tú... Cuando vimos... El uno y el dos En su salida Todo el mundo en plan Tío, pobrecita Por ahí Pero Yona lo supera... Lo... Supera cualquier personaje flintoneado Sí, no, eso sí, eso sí O sea, Yona es un puto desgracio de mierda Pero... Es que fue Yona Vaya Vaya Así no funciona Oye, ha dicho A ver cómo funciona Había que probar, ¿no? Se tira A ver cómo funciona Voy a tirarme Seguro funciona Parece que puedo tirar para colocarla A ver ¿Ves? Ahora tiene más... Ahora tiene más sentido, ¿no? Ah Uy Cuelgate algo Estoy mirando a ver si puedo colgarme algo ¿A eso? ¿A qué? A las bolas ¿Las bolas? Sí ¿Qué bolas? A todas las que hay ahí abajo una bola tuya Si hay una bola, pero no es... No... Va a ser ahí Tú confía Pues no Va a ser que no Round 2 Fight Por cierto, en el... En el directo, ¿tú lo ves así? ¿Tan clarito? Tan clarito No se ve tanto Pero se ve bien No quiero decir no tan nítido como en la tele ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé cuánto... Por... En primer lugar, no van a cambiar Ni la... Que vaya a ser poco de la tarde Por mucho que queráis Comenzar Esto es mentito Y lo digo a lo... No es por nada Pero... La ESO es obligatoria Así que no van a cambiar el horario Que os ha tocado a vosotros a los descuertos A ver... A lo mejor esto es pisable Tengo que dejarla en la posición adecuada Filo la puta Ahora se entiendo ¿Qué estás impotendo? ¿Qué pasa tan justo y súper tonto? A decirle todo y a lo... No sé, Jolly, esto funciona, ¿eh? No quiero probarlo ¿Me puedo colgar aquí? No tiene pinta ¿Y si intentas subir a todo? ¡Tengo que entender! Gira más Vale ¿Ves? Es un genio ¿Qué pasa? Se pone Es que como somos nosotros Logrado aún Entonces por la misma lógica Como somos los padres Los que son los duendes En las casas Vosotros no tenéis derecho a quejaros De absolutamente nada de que les hagan ¿Por qué presiento que desde Allí tenía que hacer esto antes? Sí Va a suicidar, ¿verdad? Y encima te has abierto la cabeza ¿Qué pasa? Yo solo he dicho A ver Y me dice Eso no es comparación Y yo, ¿qué es comparación? Nuestros padres tienen un chino Más derecho Con nosotros Y vosotros Como mayores Tenéis que tener la responsabilidad Y me dice ¿Y tú qué sabes? ¿Qué es lo que yo? Hi Buenas tardes Buenas sombra ¿Qué tal? Chica, sigue Y yo llevo estudiando Todo un año No toda la tarde Coño Menos mal Porque Realmente Un niño de 12 años No le va a estar Oye Tienes que venir A las 3 de la tarde Y tienes que salir A las 9 de la noche Eh, pero así De hajix Te colegueo Ya sabes Tom Es que hay que decírselo En su vocabulario Que sí, ¿no? Aunque bueno Ese es Mi vocabulario Ahora que se usa ¿No has empezado? No Ahora estoy aquí arriba La verdad es que no sé Si tengo que hacer esto O extenderlo del todo No me fío No tiene pinta de que haya que extenderlo del todo Porque si Este está extendido del todo La gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo Ojo donde pisas, Lara ¿A qué te refieres? Ya se puede caer Cuentro Vale Vale ¿Dónde mierda tengo que...? Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular bien No hace falta Lara Tú 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 espera Espera pacientemente Y entonces saltas ¿Ves? En la vida real Tú ves Ah ¿Ves? Funciona Paciencia, Lara Sí, sí, sí Ya Vale Vale, vale, vale Te imaginas Voy así Y luego así Sí 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 Fresquito Por favor Llueve Llueve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas qué pasa cuando los intercambios? ¿Con los wifi? Con los wifi Bueno chicos Vamos a esperar Bueno chicos, vamos a esperar ¿Qué es que ha sonado? ¿Y por qué no nos ha dado otro lado? Bueno chicos, ya hemos dado la vuelta completa Este código detalla las técnicas de arquería de los enemigos del imperio bizantino Acabo de desbloquear una habilidad Ascent Ancestral Iba a decir Ascentral Ascentral, ¿sabes? No es nuevo Tú ascentrales Yo ascentral Nosotros ascentramos Mira, me está complicando la vida Nosotros ascentramos Ellos ascentramos Vale Es un conejito No me fío de llegar ahí, así que por si acaso Campanas La ciudad antigua está cerca ¿Qué? 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 ¿Por qué no se salen maquilladas ahí yo? Buena pregunta Es para ver cuánto duenas maquilladas Ah, vale ¿Veis a la Trinidad? Y me dice Que para ver si es contra Santiago o algo Y yo, vamos Bueno Es una buena prueba Vale Es que ya he cortado tres veces Porque estaban hablando todo el rato Y me quedo así mirando Mátalo Ahora mismo si haces eso me puedo romper el pie Lo saben, ¿no? Por como está Estoy haciendo presión aquí Tirando para allá Y si haces eso en este pie Tira el pie para allá ¿Qué pasa si un pie está así? Su límite es esta parte Y hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estás así? Y hace Me empujo el rato No Te romp Te lo puedes romper La Z te la tomas un gol Sí, sí ¿Por qué? Porque es el límite ¿Tengo límite? Sí, sí tiene el límite Solo que hay que Hay que saber hacerlo No te aconsejo que lo hagas No, lo estaba mojiendo Ah, vale Sí, sé que si cojo y tiro así Me puedo romper el rato Exacto No es la primera vez que lo hago Exacto No es la primera vez que lo hago ¿Por qué? Porque tiene límite Tienes un tendón Da igual un tendón más Cuando tienes Cuando no tienes Tres meses De recuperación Sí Un tendón más Escucha, Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Anda que vaya día elegí yo Para empezar a correr El frasquito Hola inmortales No te has enterado una mierda Lo que ha dicho el Jacob No Ha dicho Los inmortales Son los que cogieron El poder Y ocultaron La ciudad entera Bajo el hielo O sea Que 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 Posiblemente Si lo ven Simplemente Intentarían matarlo Pero no Se puede matar Sofía No sabe Que su padre Es inmortal No Porque si Si a la mínima Que tal Se pensaba Que lo habían matado Ya Oh no Han matado A mi padre El inmortal No Yo me entero Que mi padre Es inmortal Y Lo último Que hago Es preocuparme Tanto Ojo Pero sigue Sintiendo dolor Vaya Esto no ha sido Culpa mía Vale Te imagino Que Bueno Funcional ¿En qué idioma Hablan Jacob No habla Rusa Es más Se supone Que Que es Antes De Que Rusia Y los Rusos Existiesen Como tal O sea ¿Cuál es el idioma Antiguo No el Rusantigüel Eh Pues O hablan Celtas O hablan Ponme un audio En Celta A ver si me suena Algo Que llevo Llevo Tres Dos horas Escuchando A estos tíos Yo ya soy Un experto En La Rosa Quintana O algo así Había escuchado Antes Nadie se pone a hablar Celta Con sus amigos Tenemos Sí Me equivoco Hola Hola Buenas ¿Qué tal? Lara pasa más rápido Hola Eso Eso no es Un ¿Dónde mierda Están yendo Si se supone Que esto es suyo Afuera No Van a Lo que yo creía que era suyo Pero entonces Lo tendrían dentro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah Pues Ten cuidado Donde Mierda 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 Porque Oh Tía Vale Mierda Por eso Hola Ah No Uy Probable Alright Pó Pó Tía Se supone que eres inmortal. Pues, vamos a ver cuánto dura. Se ha metido la cuenta. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Tío, ¿por qué te metes? Lo voy a cortar ya. Yo me he enfadado.